hola mis hermosas fabulositas como están espero que estén súper bien en sus casitas el día de hoy decidí sentarme a grabar el videíto de favoritos del mes de septiembre feliz octubre para todas las cumpleañeras desde ya feliz cumpleaños feliz mes de cumpleaños para todas las personitas que estén cumpliendo años en este mes espero que hayan comenzado este mes todas ustedes chicas con el pie derecho les cuento he estado tratando de grabar este videíto desde las 11 de la mañana y son casi las 7 de la noche y recién me puedo sentar a grabar este vídeo todo por culpa de los de la construcción que ves que en la mañana estaban los tres edificios era como que competían a ver vamos a ver quién quién hace más ruido ok qué bestia no podía grabar ya parece que ahorita si hay una construcción que escucho en estos momentos que siguen dándole pero ya no es tan fuerte entonces decidí que ya me podía sentar a grabar bueno no les hago más largo el cuento comencemos con este videíto ya a ver chicas quiero comenzar con maquillaje la primera cosita que les quiero recomendar son estas pestañas postizas de la marca kiss esta de aquí es el modelo page boy estas pestañas me recontra encantan son súper cómodas se ven bien bonitas me fascina estas de aquí ya las he usado por tercera ocasión si más o menos las uso unas cinco veces y luego las desecho venían cinco en esta cajita y les cuento si ustedes vieron el blog en donde las compré se acordarán que en ese videíto yo era como que será que las compro porque yo quería comprar unas de ardell y esa será que las compro será será las compré en marshall's miren normalmente cuestan 13 dólares pero estaban en 8,99 yo dije bueno voy a comprarla porque honestamente en comparación con las de ardell estas que estaban casi casi que a mitad de precio chicas enamorada de estas pestañas postizas la fui a buscar otra vez en marshall's la semana pasada y ya no la tenían me arrepiento de no haber comprado ese día las tres que tenían en el estante pero bueno creo que las voy a pedir en amazon mi segundo favorito chicas es esta base de aquí esta es una vieja confiable en mi colección que bonita base es de la marca nars esta es la natural radiant longwear foundation yo por si acaso la tengo en el tono fiji l5 chicas esta base es mi base favorita cuando quiero tener una alta cobertura porque la base en sí es una base de cobertura media pero puedes irla construyendo siente muy ligera en mi piel dura un montón y la piel o sea a pesar de que puedes alcanzar una full cobertura se sigue viendo natural entonces me encanta es súper bonita ya me la quiero acabar ya me queda un poquitito ya la otra de nars la sheer glow ya prácticamente me la he acabado entonces me la quiero acabar porque sí antes de que de que expire esta base de aquí pero sí es bellísima y siempre que se me acaba la vuelvo a comprar justo el día de hoy no la usé porque usé otra base de nars que voy a ver si la muestro en un videíto arréglate conmigo me ha encantado esta base de aquí la he llevado todo el día y se ve bien bonita se siente o sea no es tan o sea no tiene tanta cobertura como esta es más ligerita pero me encanta me encanta ya saben que a mí me gusta mucho la cobertura ligerita ligerita en las bases es como que mi nueva onda me gusta que se sigan viendo mis marquitas si saben pero si esta base aquí la usé muchísimo en mes de septiembre divina base mi siguiente favorito chicas es este labial bello de la marca cosas ya esto aquí es un labial y al mismo tiempo aceitito bálsamo oigan he quedado fascinada con esta fórmula es muy pigmentada yo pensaba que iba a ser como el labial en aceitito de dior que es como fuerte o sea el color fuerte se ve en el empaque pero una vez que lo aplicas se ve como que naturalito ya este no este fue como que me lo probé y full tinta pero me gusta me gusta porque así tengo como que variedad y lo que me súper encanta además de la hidratación es la tinta que me deja cuando el labial se sale que bonita fórmula me encanta quiero que vean esto prácticamente me lo he acabado en un mes ya tengo que cada vez que lo voy a usar tengo que andar haciendo esto mi siguiente favorito chicas es este rubor de la marca hourglass miren ahí está este de aquí es el famosísimo mood exposure cada vez que llega el otoño se convierte en una obsesión que divinura miren así yo quería que fuera el rubor de gucci del que vamos a hablar en un momento pero no fue chicas este rubor es precioso un color mauva o sea te deja esta zona aquí así iluminadita es el que llevo en estos momentos me encanta en serio es bien bonito este rubor y no sé por qué no se ha hecho huequito aún si lo he usado muchísimo chicas tengo que hablarles de un no favorito este rubor de la marca gucci que con tanta emoción lo compré chicas estaba yo así como que cuando salió la imagen de que gucci iba a lanzar rubores felizota yo y así todo como que yo quiero que lo saca que se fuera para ordenar uno y todo porque a mí me encanta el contorno el bronceador de gucci es bellísimo es de mis favoritos está aquí aquí encima de mi coqueta lo amo entonces cuando ya aparecía en sephora para ordenar esos rubores yo era como que a ver qué color voy a pedir honestamente los que más me llamaban la atención era el duraznito y los dos rosaditos pero como últimamente me había comprado muchos rubores rosaditos el de dior los mismos de hourglass el luminous flash que tanto uso y me encanta entonces yo era como que vane tienes que pedirte otro colorcito entonces como ya venía el otoño yo dije un color como que perfecto va a ser uno similar a este de hourglass entonces viendo la página no sé que por alguna razón pensé que el 05 iba a ser similar a este de aquí ya no fue así cuando me llegó yo si lo noté un poquito o sea el color lo noté un poquito oscurito pero dije bueno puede ser que funcione no pasa nada aunque en la página la modelo que lo usaba era una chica trigueñita y se le veía precioso a ella igual yo me arriesgué lo ordené entonces cuando llega en un blog estaba yo blogueando dije voy a probar este rubor y emocionada oigan chicas yo edité varias de esas partes porque sí que le trabajé para tratar de hacer que se viera medio decente el rubor porque cuando puse el rubor era como que se me creaban unos parchecitos como que en cierto ángulo se me veía como grisáceo el rubor no eh igual lo usé ese día pero luego que estaba yo editando mi vídeo me di cuenta de que se veía raro o sea cuando estaba en la cocina se veía como extraño uy no 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 y ángel me dijo que eso fue lo más chample porque normalmente los hombres no se dan cuenta de ciertas cosas o sea de un maquillaje ellos se van a dar cuenta si se ve muy mal algo o se ve muy bien algo entonces en esta ocasión se veía muy mal porque ángel me dijo bueno que tienes en la cara y yo que que pasa y me dice no sé como que tienes un moletón una mancha y yo le dije ah y me fui a ver ah si lo que pasa es que tengo este rubor que me encargué entonces eso fue como que el determinante para que lo retornara todavía no sé si es ese rubor por ese colorcito por mi tono de piel y mi subtono de piel que haya sido como que no hayan sido como que sean compatibles así que no puedo decir si la fórmula es mala aunque creo que no porque mucha gente dice que es muy buena y tienen buenas reseñas entonces no sé chicas quizás termine pidiendo un rubor pero de los rosaditos quizás cuando se fuera tengan los descuentos puede ser pero hasta eso este de aquí es mil veces mejor que ese de de Gucci el tono 05 mil veces mejor lo amo lo adoro siguiendo con rubores chicas este fue el descubrimiento este mes este rubor de 3CE esta fórmula es divina bella te deja un acabado te deja el acabado de los rubores de 3CE y en polvito que es ese acabado aterciopelado en el rostro bellísimo estoy enamorada de este rubor saben que cuando lo abrí dije creo que está muy clarito en cambio este de aquí ya como que no sé se va a ver como muy clarito chicas está perfecto es un color perfecto un rosado perfecto para esta época de otoño es divino por si acaso hay el tono es el tono right for me bello y tienen otros tonos que ya que probé esta fórmula y quedé enamorada quiero pedir un duraznito que se ve bello en la página pero si chicas este de aquí es divino lo he estado usando harto se difumina rapidísimo es facilito de trabajar es esos rubores que estás apurada chun chun agarras tu brochita y se difuminó solito que belleza de rubor todavía no lo he mostrado en algún blog pero en estos días voy a subir un blog y ahí voy a estar usando este rubor y ustedes van a ver a qué me refiero es hermoso y siguiendo con 3CE tenía que mencionar esta tinta que la mostré en mi video de completas del gay beauty chicas esta tinta es bella el colorcito es tan bonito miren estos han sido como que los dos labiales hidratantes con aceitito que son al mismo tiempo tintas que he estado usando este de aquí es más fuerte cuando estoy aquí en la casa este es el que me pongo pero si es que voy a salir no me quiero poner esto de aquí porque se ve muy fuerte en los labios hasta que se retire y me quede la tinta pues es como que es demasiado entonces esta ha venido así como que el complemento de este chiquitín porque cuando quiero salir a caminar a la tiendita a la farmacia a comprarme un cafecito agarro esta tinta la aplico me da esa misma onda esa misma hidratación que esta este labial en aceitito de aquí porque también tiene aceitito pero este de aquí no no brilla tanto como el de cosas o sea se ve como aceitito pero al mismo tiempo se ve como acuoso es bella esta fórmula y la tinta chicas es tan bonita tan naturalita es un rosadito natural bien bien bonito me encanta esta tinta de aquí por si acaso el tono es el tono Alive Pink y siguiendo en el mundo del K-Beauty chicas esta tinta otra vez otra vez aparece en un video de favoritos que bestia para encantarme esta tinta esta fórmula es preciosa esta tinta es la que llevo en estos momentos ahora esta tinta de aquí es muy diferente a esta tinta de 3C esta de aquí es más el estilo tinta tradicional si saben que te deja la tinta pero se ve natural en los labios esto de aquí se ve más como un labial líquido yo lo llegaba a comparar muchísimo con el de Dior con este de aquí la fórmula es prácticamente idéntica y este color de aquí sí que me encanta este es por si acaso el 04 lo llevo en estos momentos me gusta es tan bonito es súper cómoda dura un montón no transfiere para nada me fascina ahora les voy a mostrar las paletas que he estado usando más este mes de septiembre y de seguro voy a usar muchísimo en el mes de octubre y noviembre de seguro miren siempre que llega el otoño y el invierno esta paleta de aquí por alguna razón es como que escala a mis paletas favoritas miren es esta paleta de Pat Magrath esta por si acaso es la Mothership 5 fue mi primera paleta de Pat que compré con esta de aquí porque comenzó la obsesión que bonita paleta es la que llevo en estos momentos me encanta usé este colorcito de aquí en todo el párpado luego agarré este de acá como para acentuar un poco más las esquinas de mi ojo y este color de aquí este de aquí es mi favorito de toda la paleta que bestia para usar este colorcito este lo puse en todo mi párpado móvil y bueno ya después agarré este colorcito de aquí lo puse en las esquinitas y ya maquillaje listo chicas esta paleta es divina ahora estos colores de aquí los cuatro de aquí son como los colores mágicos son bellísimos pero este este es mi favorito chicas mi segunda paleta favorita este mes es esta de chanel es esta colección tweet que lanzó chanel justo en esta temporada de otoño como ustedes se pueden dar cuenta la he usado un montón ya los patrones de tweet se están perdiendo de lo mucho que la he usado que bestia o sea desde que la compré no he parado de usarla me encanta esta de aquí es la que uso cuando me quiero hacer maquillajes del día a día o sea agarro una sombrita nada más por ejemplo esta de aquí y la aplico con mis deditos y luego con una brocha la difumino y listo maquillaje terminado y así quiero tener un poquito de brillo agarro una de las sombras que ya les voy a mostrar la pongo así encima y se acabó y me gusta porque las cuatro sombras las he usado así constantemente o sea no es como que tengo una favorita y mi tercera paleta favorita de este mes aunque tenemos que recalcar algo no solamente esta paleta ha sido un favorito de este mes ha sido un favorito de todo el año todo este año 2022 esta paleta ha estado así conmigo nos ha despegado es esta paleta de Tom Ford por si acaso es la 01 Golden Mink no sé si ustedes recuerdan como compré esta paleta de aquí esta paleta de aquí yo la compré con un cupón de Sephora y qué bestia para usar esta paleta sobre todo estas dos sombras de aquí las de arriba te dan un brillito tan bonito en los párpados se ve divino cada vez que uso estas paletas si fijo alguien me pregunta que qué sombras estoy usando y siempre son sombras por ejemplo el otro día que me fui a a un evento en Nordstrom llevaba esta paleta de aquí me había puesto esta sombra esta de aquí y para terminar y como darle impacto a mi mirada le puse un poquito de esta sombrita de aquí como topper y la chica que atendía ahí me preguntó qué sombras cargaba chicas es que es tan llamativo porque es como se ve tan bonito tan elegante es un glitter bien lindo bien refinado y me encanta y es más ustedes mismos cuando he grabado videitos por ejemplo en este videito aquí cargaba en todo el párpado cargaba esta sombra de acá la de aquí en cuanto al cuidado de la piel chicas quiero comenzar con este súper favorito miren es este producto de la marca Haruharu Wonder les voy a contar mi historia con este bebito yo lo pedí porque se me había acabado mi exfoliante de Neoyen este de aquí y quería probar un nuevo producto y vi que este de aquí tenía buenas reseñas entonces dije sabes que como he probado los productos de Haruharu Wonder el aceitito la crema que me encanta el toner que es divino dije voy a probar esto de aquí para ver qué tal es entonces esto de aquí es un peeling en gel súper fácil de aplicar y los resultados son de otro mundo me gusta más que el resultado que me deja me gusta mucho más que las toallitas exfoliantes de Neoyen muchísimo más ahora miren esto de aquí yo lo uso una vez a la semana aunque dicen que las puedes usar también dos veces a la semana Angel y yo lo hemos usado y a los dos nos ha fascinado te lo aplicas una vez que estás lavado tu rostro te secas un poquito el rostro aplicas este producto que como les dije viene en gel una vez que lo aplicas se siente la piel súper hidratante cuando te lo vas aplicando porque es como que tiene también aceititos no sé y te lo aplicas por todo el rostro ¿verdad? esperas unos de tres a cinco minutos a que se seque el producto y luego comienzas a retirarlo así como que como que te estás exfoliando la piel comienzas a retirar este producto chicas chicas el como que el peeling es bien suavecito bien delicado la piel te la deja como piel de bebito súper suavecito mi siguiente súper favorito chicas del cuidado de la piel es esta esencia de Innisfree yo la pedí por curiosidad porque era un producto nuevo para mí y yo ya había probado de esta misma línea había probado las cremas en sus dos versiones en la versión normal y en la versión intensa tanto del rostro como para el contorno de ojos y me encantan entonces cuando vi este producto dije como que vamos a ver qué tal es decía esencia yo pensaba que iba a ser como agüita pero no esto de aquí es como un serum chicas esto de aquí te da una hidratación si tú tienes la piel seca ultra seca vas a amar este producto este es un paso extra en tu rutina del cuidado de la piel que verdaderamente vas a notar tu rostro se va a ver más iluminado y hablando de Innisfree mi tercer favorito es una cremita de Innisfree es esta cremita de aquí de la línea Cherry Blossom al igual que esta esencia esta línea no la había probado bueno la línea acaso la había probado solamente el producto la esencia no la había probado pero esta línea aquí si era nueva para mí completamente eh la pedí porque se me había acabado ya mi crema hidratante ya no tenía ninguna crema hidratante y tenía que esperar hasta que llegara este paquete eh eh del K Beauty de YesStyle y yo decía uy hasta que llegue no puedo estar dos semanas sin crema entonces me meto en Sephora pido esta crema me llega la abro me encantó me enamoró el aroma es bien rico tiene un aroma así como de sí de cerezos bien delicadito es placentero este aroma en fin la crema es como una crema en gel no es como la típica crema de la línea Jeju Orchid esta aquí tiene otra fórmula lo que he notado con esta crema de aquí es que la piel te la deja mucho más radiante más iluminada y se ve muy bonita trabaja muy bonita con eh con el maquillaje si te la pones esta crema de aquí y encima pones una base tu piel se va a ver más radiante más jugosa y mi siguiente favorito es el cuidado de la piel bueno en este caso el cuidado de las manos es esta crema de manos de la marca Caudalie chicas es divina estoy enamorada de esta crema es súper hidratante me ha dejado las manos suavecitas suavecitas se absorbe rapidísimo en tus manos y te las hidrata muy bien en cuanto a uñas chicas quiero recomendarles este aceitito para las cutículas de la marca S yo me olvidé de recomendárselos en el favorito de agosto y en un blog les dije chicas este producto como me pude haber olvidado lo estaba usando muchísimo me encanta entonces decidí que lo iba a incluir en este videito eh este aceitito de aquí vino a reemplazar el aceitito de cutículas que me encantaba amaba de Innisfree y que ya no lo veía en la página ahora la semana pasada lo volví a ver entonces estoy no sé si pedirlo porque honestamente este de aquí me da los mismos resultados me hidrata muy bien las cutículas me gusta usarlo cuando me estoy haciendo el manicure ya cuando he retirado las cutículas me gusta aplicar un poquito de este aceitito para hidratar todo y mi siguiente favorito de uñas también es de la marca Essie es este esmalte de la línea gel couture de Essie este esmalte de aquí lo cargaba en este porque les voy a poner el videito cargaba este esmalte y muchos de ustedes me preguntaron que esmalte llevaba yo siempre les dejo en la cajita de descripciones el esmalte que llevo y el labial que llevo les dejo en la cajita de descripciones entonces sí este esmalte de aquí cada vez que llega el otoño es uno de esos esmaltes que comienzo a usar como loca me encanta el color es bien bonito y el siguiente esmalte favorito es de la marca OBI este de aquí es el throw me a kiss chicas este esmalte es precioso lo compré en Marshalls normalmente lo venden en 10 dólares y ahí lo tenían en 6,99 cuando lo vi fue amor a primera vista lo he estado usando muchísimo me encanta este color así perladito es tan bonito aunque aquí me hice un francés pero la próxima vez que lo use lo quiero usar solito este esmalte es muy bonito y dura un montón ya llevo como 4 días con este esmalte y parece que me haya hecho el manicure ayer chicas voy a apurarme porque llevo ya casi 2 horas de video 2 horas sentada grabando y la pobre Vanessa la edición le va a tocar un gran trabajo para compactar este video en si en 30 minutos 40 minutos entonces sí voy a apurar quiero comenzar hablándoles de las fragancias voy a hablarles de las velas y de los perfumes 3 velas 3 perfumes este perfume de aquí de la marca Valentino este es el Donna Born in Roma que lindo perfume miren este perfume de aquí no sé yo siento que es como un perfume de todo el año la verdad es que lo uso muchísimo durante el año pero este mes de septiembre lo usé mucho más o sea es como que agarraba los 3 que les voy a mostrar de toda mi colección es como que los que agarraba más es súper rico por aquí les voy a poner las notas el perfume dura un montón tiene una estela espectacular y es de esos perfumes al igual que que les voy a mostrar a continuación que llaman la atención o sea que siempre te van a preguntar qué perfume llevas mi siguiente perfume chicas es el Chloe este perfume de aquí que bestia para encantarme este creo que es mi tercero cuarto frasco que me acabo de este perfume es divino y justamente lo comencé a usar por estas épocas en septiembre cuando estaba en Bélgica ahí fue cuando lo compré y entonces siempre me recuerda cada vez que ya en estas épocas comienzo a agarrar este perfume mucho más lo uso muchísimo durante todo el año pero siempre en estas épocas es cuando prácticamente me lo acabo es muy rico y este de aquí también es de esos perfumes que te preguntan qué perfume llevas huele riquísimo en mí dura un montón tiene una estela divina es tan bonito este perfume este de aquí este perfume fue el que hizo que me gustaran los perfumes que tienen cierta rosa porque no todos los perfumes que tienen rosa me gustan yo soy muy piqui con la rosa pero este de aquí abrió así como que mi mundo como que me dijo Vane existen perfumes divinos súper femeninos que tienen rosa así bien bien hechos que te van a dejar y este de aquí es otro perfume que cada vez que llega la época de otoño comienzo a usarlo como look a Ángel le gusta muchísimo este perfume es el The Only One de Dolce & Gabbana es que en verdad es bien rico es bien rico es dulcecito pero no es empalagoso es como un dulce maduro si saben es como más más refinado dura un montón tiene una estela divina yo voy a estar respondiendo las notas de todos estos tres perfumes porque si comienzo a hablar de las notas me voy de largo entonces así evito hablar tanto de los perfumes pero si estos tres perfumes son los que he usado muchísimo este mes ha llegado la hora de las velas quiero comenzar con esta vela The Bath & Body Works riquísima chicas esta de aquí es una edición limitada es la mezcla de dos velas famosas de Sweater Weather y Sweet Cinnamon Pumpkin es la vela perfecta de otoño esto aquí grita otoño se siente la manzanita se siente la canela oh esto aquí en serio grita otoño Ángel y yo amamos esta vela queremos ir nuevamente a Bath & Body Works y ver si es que todavía la tienen para comprar solamente se podía comprar esa vez que la compramos una por persona entonces si es que la llegan a tener esta semana este fin de semana que quiero salir le voy a decir ángel que él compre una y yo compro otra para tenerlas ahí de respuesta porque es divina chicas cuéntenme ustedes la han olido que les ha parecido a mí me encanta este aroma es tan rico es la vela que tenía prendida en la mañana ahorita tengo prendida otra vela esa de ahí también me gusta pero esta de aquí es otro nivel y otra vela que es otro nivel es esta velita también de Bath & Body Works es la Hometown Sugar Cookies y huele a eso huele a galletitas mmm dulcecita esta vela bien rica bien cremosa ya esta de aquí cada vez que la prendo ángel se vuelve loco siempre que le digo ángel ángel que vela prendo y siempre me dice la que huele a a cookies en serio le encanta esta vela y es bien bien rica y miren cuando la dejamos prendida verdad ya nos vamos apagamos la vela nos vamos y regresamos a la casa y abrimos la puerta de la casa y esta este olor nos recibe porque se queda en toda la casa por horas nos recibe se siente tan bonito se siente tan lindo es como que el hogar te recibe con los brazos abiertos muy muy rica esta vela en serio la amo dulcecita perfecta para para esta época de de más frío y la siguiente vela chicas es mi descubrimiento favorito de velas de este mes la encontré en marshall's yo había salido a comprar unas toallas y ese día que más compré ese día bueno no recuerdo pero me acuerdo que fui a comprar las toallas y justo antes de la sección de las sábanas y toallas está en la sección de las velas a mi me encantan las velas entonces comienzo a pasar por el por la por ese caminito de las velas y me llega un aroma así como a miel delicioso dulcecito y esta vela estaba abierta entonces me paro la huelo y me enamoré o sea fue de una fue como que oh que rica vela eh nunca antes había comprado una vela de esta marca la marca sun and fog eh pero estoy maravillada con esta vela de aquí honey tobacco el nombre lo dice todo huele a miel y tiene ese toquecito como de de tabaco como si saben como de ahumadito es bien rica bien sexy la vela se siente huele cara la amo y quiero comenzar con este favorito random chicas estos son mis snacks favoritos del momento eh les voy a poner por aquí la marca para que ustedes puedan verlo bien ya esto de aquí eh lo pedimos en walmart lo pedimos a inicios del mes de septiembre me comí toda esta funda en una semana tienen coco tienen semillas de calabaza tienen quinoa entonces eh esta de aquí es como que mi versión sana de mis dulces es que cuando a veces a mí me dan ganas de comer dulces yo peco mucho y ángel siempre me dice van no comas dulce porque tu familia tiene este como que por ejemplo mis abuelos tienen diabetes entonces me dice ya viene como que familia tienes que cuidarte y ángel siempre me está cuidando con cosas del azúcar que no comas galletas que no no comas una tortita entonces eh yo vi esto de aquí y dije sabes que cada vez que tengo ganas de comer dulces voy a agarrar esto de aquí como un poquito y ya como que mato esas ganas esos deseos esos antojos de dulces si saben y me ha funcionado muchísimo muchísimo he dejado de comer dulces este mes bueno si todo este mes y me encanta y nada más saben que uso un agarro un poquito y me satisface rapidísimo agarro como que este poquito de aquí así parezco palomita comiendo así y estoy editando y estoy chin 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 y si enseguida se me quitan las ganas de saben de comer dulce divino amo este producto mis siguientes favoritos son estos zapatitos de adidas chicas no sé por qué no había comprado estos zapatos antes si son súper cómodos mucho más cómodos que los nike los que me encantan estos de aquí muchísimos más cómodos estos de aquí son los adidas están smith los he usado como loca estos zapatitos me encantan y ángel me dijo que también se quiere pedir uno pero me dijo que le revisara en la página de food lockers que para ver si es que por si acaso lo tenían pero sin los diseñitos verdes no que fuera negro o todo blanco y no lo tenían estaban agotados la talla de él entonces estamos esperando a que los vuelvan a tener en stock para pedírselos porque de seguro le van a encantar porque son súper súper cómodos más cómodos que los de nike y mila acaba de venir en estos momentos y está maullando si escuchan ese es mila y mi último favorito así random es un drama es este drama de aquí once upon a small town protagoniza joy de red velvet chicas me lo vi completito me encantó me fascinó esos dramas así como para relajarse yo quería que llegaran los días miércoles y jueves para sentarme a ver mi drama y si todo este mes pasé encantada viendo este drama se los ultra recomiendo chicas es muy muy bonito y bueno chicas esas fueron todas las cositas que les quería recomendar en este videito ah en cuanto a canción todo el disco de blackpink me encanta shut down mi favorita bueno chicas ahora sí muchas más gracias por haber visto este videito de favoritos nos vemos pasen bonito las quiero un montón mila y yo nos despedimos de este videito chao chicas ay mila no por favor ya 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 voy a jugar contigo mila ya ya terminé de grabar ya ya voy a jugar ya mira ve mira ya terminé chao